La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza, inevitable me marca la pena Es infinita, quisiera volar muy lejos, muy lejos Sin rumbo fijo, buscar un lugar del mundo Sigo Dios, vivir tranquilo Eliminar la tristeza, las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que llevo y cuando en las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer será sentido en realidad Siguiendo el alma, siguiendo el alma de eternidad Siguiendo el alma, siguiendo el alma de eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin medir distancia Y ni sobra quedará de aquel amor Y ni sobra quedará de aquel amor Siguiendo el alma, siguiendo el alma,試 fundando la gracias Yo quiero volver a verla más nunca En mi camino Distancia que no se para me lleve Sucro el olvido Es muy cierto que la noche es tan larga Con mi despero Rayito de la mañana Tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo Se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán ¿Qué es lo que pasa en tu interior? No eres el mismo que conocimos Lleno de vida y de ilusión Se nota lengua de verdad Que te lastima el corazón Se nota lengua Y estás sufriendo Por un amor Se nota lengua Y estás sufriendo Por un amor Es muy triste recordar Momentos felices Que un cariño me sangró Mi corazón Llego a la hora de partir Sin medir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor